Me fascina la costa, toda mi vida con mi familia fuimos a vacacionar a Mar de Jó, o Mar del Tuyú, sí, Mar del Tuyú es más donde vamos. Dejé de ir hace dos veranos porque ya se me hace imposible estar en la playa. Las últimas veces que fui fue realmente un calvario, mi familia no podía estar tranquila, era demasiado, entonces prefiero que vayan ellos a vacacionar tranquilos y no estar ahí porque que yo esté ya es como algo que complica mucho las cosas. ¿Conocés a Soledad Pastoruti? Obvio que la conozco ahora Soledad, una genia, un maldito icono, la amo, me parece una gran persona. Ella me parece una gran persona. La verdad que la veo como alguien que no juzga, que empatiza mucho con los demás, con nada, con los procesos de la gente. A mí siempre me tiró buena onda, siempre me tiró para adelante y eso lo valoro mucho. Que un artista grande, viste, te ve que recién estás empezando, que estás muy cagada con algunas cosas y sos muy principiante en un montón de cosas y ella lo pasó, ¿entendés? Y ella te entiende y te dice, lo hiciste increíble, ¿entendés? Entonces, tranquila, date tu tiempo, estás aprendiendo, pero vos sabés que lo tenés y que le pones amor y que eso es lo principal, que le pones dedicación.